¡Combate! Gracias, Ecuador, por la sintonía de todas las noches. La verdad que siempre nos mantienen líderes. Gracias, Ecuador, por siempre darnos este puesto de número uno. Oiga, pero para ustedes va esto. Los chicos fueron a la playa. Se divirtieron en la playa. Dominica estuvo de coach, estuvo de jurado, estuvo de mediadora. Viendo a los chicos cómo jugaban. Una prueba muy complicada de que aquí en esa prueba trabajaron más los chicos que las propias mujeres. Las chicas se pusieron a pronunciar más claro en la playa. Pero su traje de coach también estuvo muy bueno. Estuvo chévere, sí, le gustó. Pero, ¿sabe qué? Vamos a enseñar solo a la gente. ¿Quiere vernos? ¿Quiere vernos? ¿Quiere vernos? Por supuesto. ¡Combate! 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 Disfrutando de las playas ecuatorianas nosotros. Todo el grupo de combate está aquí para ver un circuito. Los naranjas y los azules ya están listos. Y vamos a explicarles en resumen cómo es esto. Las chicas están en sus círculos. Y ellos tienen que ser llevados al otro extremo. Pero no pueden tocar por ningún concepto el piso. Tarea difícil que va a ser para los chicos. Y lo vamos a vivir ahora. Pero yo no sé quién va a ganar hoy día. ¿Será que gana el equipo naranja o los azules? ¡Combate! 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 La cosa está complicada. Pero saben que le vamos a dar inicio. Chicos, arrancamos a la cuenta de... ¡Combate! 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 ¡Pepetola! ¡Pepetola! ¡Atención con Pepetola! ¡Royer es el último azul! Miren que los chicos, cada uno se tiene que buscar en los círculos donde están las señoritas. ¡Pepetola! ¡Va llegando Pepetola! ¡Pepetola! ¡Pepetola! Y el equipo naranja en este momento puede seguir. Y lo que tiene que hacer ahora es armar un andaz. En ese andaz es donde tienen que llevar una a una a las chicas. No pueden llevar a las tres de una. Tienen que llevar una por una y llevarlas al otro extremo. Pero pasando por diferentes estaciones y pasando por diferentes obstáculos. Se pelean los naranjas, al parecer no pueden armarlo del todo bien. Se cogen los mejores instrumentos. Porque el que llegaba primero tenía la posibilidad de llevarse los mejores instrumentos. Y en el equipo azul la cuestión está mucho más difícil. Se están ayudando con son, acertando de agarrar eso lo más fuerte posible. La estructura tiene que estar súper bien puesta, muy estable. Porque son tres señoritas las que tienen que llevar al otro lado. Y si se cae o eso se desmonta, sería lamentable. Perderían muchísimo tiempo y el equipo contrario podría estar ganando. Aquí continúan. Miren cómo lleva el equipo azul armándolo de una forma distinta. Armándolo con sogas. El equipo naranja simplemente concentrándose con clavos. Los dos materiales serían buenos para los equipos. Para que lo gane Fanny Garcés, la líder del equipo naranja. Ayudando al cien por ciento. Ella se ha salido de su propio círculo donde debe estar para ayudar a los chicos. Fanny, Fanny. Desesperada por seguir Fanny Garcés. Fanny quiere hacer la prueba. Pepe Tola la alza Fanny. La trepa Fanny. Ahí va. Parece que le funcionó la estrategia al equipo naranja. Y el equipo naranja se va con la primera chica. Pasando por el primer obstáculo. Vamos por esas rampas. Naranjas. Fernando Tupiño. Gordon. Y el mismo Pepe Tola llevando el peso de Fanny Garcés. Ahí va Fanny Garcés. Tranquilos los chicos. El equipo naranja un poco relajado. Los vemos. Porque los azules se quedaron atrás. Los azules no pueden todavía armarlo. Siguen poniéndole sogas. El tema siguen también clavándolo. Pasaron la rampa otra vez. Y los naranjas. Aquí va. ¿Cómo van a pasar la cortadora sin dejar a la chica en el piso? Va pasando Pepe Tola. Se las arreglan ahí los chicos. Va pasando uno. Pepe Tola. Se le queda la gorra. La agarra. Cuidado con caerse. Tupiño le pide por favor a Gordon que se concentre. Se queda en la mitad Pepe Tola. ¿Qué está haciendo Pepe Tola? Cuidado con la cabeza de Pepe Tola. El equipo azul en cambio ha optado por una manera diferente. El equipo azul la lleva a Ana Paula acostada. Mientras que Fanny va sentada prácticamente. Se queda el equipo naranja. Se enreda el equipo naranja. El andar se acaba de enredar entre Pepe Tola. Entre la misma cortadora se acaba de enredar. Una desesperación es la que sienten las chicas. No pueden hacer absolutamente nada. Simplemente tienen que estar sentadas y poner el peso ahí. Vamos con Pepe Tola. Pepe Tola sigue ayudando. El equipo naranja sigue. Sigue. Sigue Fanny Garcés. Ahora sí. Continúa el equipo naranja. Casi se le cae a Pepe. ¿Qué pasó con los azules? Los azules la va siguiendo. Yo creo que lo más difícil de este circuito que se llama Sálvame va a ser la cortadora. Ahora viene eso. Cuidado acá hay Fanny Garcés. Falta Izzy. Y falta Laila para el equipo naranja. Falta Gordon. Vamos chicos. Pasando poco a poco. El equipo azul. Lo vemos al otro lado. En una estación anterior a la que estábamos viendo. Pasando en la cortadora. Fanny es punto de llegar. ¿Por qué se demora tanto? Le pregunta Pepe Tola a tu fillo. ¿Qué pasó? Vamos chicos. Eso. Agarrándola. Se va al otro lado. Espérense que Pepe Tola tiene que llegar también. Ahora sí. Pueden soltar la Fanny Garcés. La dejan a Fanny. Una menos para el equipo naranja. Y el equipo naranja tiene que continuar al otro extremo con Laila Torres o con Izzy Clopatra. Pero los azules también ya están llegando. Van a tener la misma posición y la misma estrategia del equipo naranja que es lo que estuvieron viendo. Y ahora viene del otro lado a salvar a quien en este momento a quien salva al equipo naranja. Mucha atención. Pepe Tola está histérico con Tufiño. Tufiño se toma demasiado tiempo. De hecho ha parado hasta tomar agua a Tufiño y a Pepe no le gusta eso. Pepe es de las personas que le gusta la continuidad. Le gusta que la gente continúe con el trabajo y que no parece absolutamente nada hasta que obtengan lo que tanto quieren. Los tres valiosos puntos en este circuito de la tarde. Perdidos gordos se patean. Ya está el público. El saque se ríe con lo que está pasando. Cuidado chicos con caerse. Y las chicas tratadas como unas reinas en todo el sentido. Laila puede saludar como reina. Súper tranquila ella. Y ahora sí lo más complicado que es la cortadora. ¡Se cayó Laila! ¡Ay, ay, ay! Se cayó Laila. El equipo naranja se acaba de complicar una vez más. Y los azules por allá los vemos todavía en las tablas tratando de pasarla a Ana Paula. Regresa el puente. Deben regresar. La soga va a ver Tufiño. Es que el equipo naranja sola únicamente lo armó con clavos. No le puso sogas. Y eso fue la demora que tuvo el equipo azul en cambio. Y ahora los azules pueden tomar la ventaja y vemos que está dejando a Ana Paula. Ya la primera participante la está dejando el equipo azul. Ellos han ido lentos pero seguros. Vamos a Ana Paula directamente. Ana Paula tiene que volver con todos los azules para volver a estar con la siguiente participante. Regresa entonces el equipo naranja. Pepe Tola amarrando. El equipo azul regresa. El equipo azul vuelve a treparle a Ana Paula porque Ana Paula se cayó antes de caer. Antes de estar en el círculo. Que ahí ahora sí lo hace el equipo azul. Perfectamente. Y el equipo azul puede regresar a ver a la siguiente chica. La siguiente combatiente. Y vamos a ver a quién salva en esa ocasión. Laila Torres vuelve a ser trepada a la andaz. La trepa Pepe Tola. Pepe Tola liderando ahora. Llevando poco a poco vuelven a subir la rampa. Arriba chicos. Cuidado con caerse. Eso es. Continúan los naranjas. Y del otro lado también lo vemos a los azules. Acomodando las cosas. Las chicas han optado en ir acostadas. Que eso no vaya a mover mucho la estabilidad del andaz. Y los naranjas nuevamente a la cortadora. Al parecer esto ha sido lo más complicado para los naranjas. Vemos un Pepe Tola que ya tiene una técnica. Pero al parecer la falta de comunicación entre ellos ha causado la demora en esta estación que es la cortadora. Ahora sí lo hacen de manera más rápida. Ojalá que ese andaz no se vaya a mover por ningún concepto. Que no se vuelvan a caer. Y los azules junto a Teté. Van una chica salvada por cada uno de ellos. Ya la cuestión está en la rapidez que llevan a esta segunda chica. Y cómo van a llevar a la tercera. Esto va a ser algo determinante. El equipo azul se queda atrás. Algo se le complicó. No se trepan todos a la vez. Esa rampa se mueve. Se desespera Pepe Tola. Se desespera Pepe Tola. Agarrando nuevamente el andaz. Vamos chicos. Arriba. Arriba Pepe Tola. La lleva igualmente Tufiño. Laila. Y el equipo azul comienza a empatarse con los naranjas. Miren lo que está pasando. Vamos Gordon. Arriba. Pepe Tola. ¿Qué pasó? Cuidado. Se va a romper otra vez. Laila le pide tranquilidad a su compañero. Le pide mucha fuerza que ya falta poco. Pepe Tola está desesperado. Pero qué desesperación es la que siente Pepe Tola. Al parecer como que su compañero no lo escucha. O algo. Mira cómo le pide. Pepe Tola está... Yo creo que va a haber mucho conflicto por este circuito. Aguantame. 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 Vamos chicos. Lo vemos al pollo al otro lado. Aquí va Pepe. Va llegando gordo. Vamos que falta Laila. Faltaría Laila. Que no pasa nadie si no se vuelva a caer. Y del otro lado también falta Easy Cleo. Vamos chicos. Aquí el secreto también es dejar el sable de sandaz. El sandaz tiene que hacer sumamente sable. Para que no se caiga. Para que no se vire. No se vuelva a desarmar. Que eso sería lamentable. Los azules van caminando. Muy tranquilos. Y la estrategia de los azules ha sido buena. Han pasado todos uno por uno. Uno por uno han pasado la cortadora. Esperaron. Y hasta se la dejaron arriba. Luego la pasaron fácilmente. No hubo problema. Se queda Laila Torre para el equipo naranja. Y los azules ahora están en la estructura de madera. Esperando. Esperando. Para poder pasarla. E ir a recoger a su siguiente combatiente. Que sería el caso de Yomaira. Va avanzando el equipo naranja. Y esta sería la última. Para los naranjas. Que es Easy Cleo. Al otro lado la vemos entonces. A los azules. Llevándola. A TTI. Se desesperan un poco los azules. Saben que los naranjas ya están con su última combatiente. El equipo naranja tiene que atrapar a Easy Cleo. La suerte es que el equipo naranja cuenta con una combatiente que no tiene mucho peso. Pero Yomaira que también es a la espera de los azules no pesa mucho. Es súper flexible. Y no tiene ningún problema. Yo creo que Easy no tiene problemas con caerse. No tiene problemas de estabilidad. Continúa Gordon Tisiera. Continúa Fernando Tufiño y Pepe Tola. Pepe Tola ha sido el que ha llevado al equipo al hombro. Lo han llevado de una manera increíble Pepe. Se ha molestado con sus compañeros. Pero al fin y al cabo. Se queda Pepe Tola. Se queda. Se cayó. Se cayó Easy. Pepe. Lo dijimos. Lo importante es llevar una estabilidad correcta. Yomaira Sedeño tiene que ser llevada ahora. Se trepa ella inmediatamente. Esperando a sus compañeros. Se trepa el equipo naranja. Arriba y Cicleo nuevamente. Se trepa Isis. Pepe Tola. Al hombro todo el peso. Y uno por uno. Se recupera Fernando Tufiño. No puede ser. Es increíble Fernando. No le importa. Tenía las maderas poco más y clavándose. Le estaba rejuñando su pierna. Y de donde pudo sacó fuerza. Se levantó. Están ya prácticamente agotados. En ese momento el equipo naranja podría llevarse los puntos. Son los últimos. Isis es la última. Y si el equipo naranja llega a llevar a Isis. Y llega a tocar ya el piso. El círculo final donde están el resto de las chicas. Los puntos serían para los naranjas. Falta la última. Le grita Isis. Creo el último esfuerzo chicos. Vemos al otro lado a los azules. Están lentos los azules. Están tranquilos. Creo que no se están desesperando. Al ver a los naranjas que ya están llegando. Siendo liderados por Josué. Le pide Pepe Tola que avanza mucho más. Parece que Pepe Tola ya tenía ese circuito. Desde que lo vio. Ya sabía cada uno de los movimientos que tenían que hacer. Cuidado de bicicleta. Se llega a caer nuevamente. Y los azules están aquí. Ahí están los azules tocándole. Pinsándole los salones al equipo naranja. Y ahí atrás de la estación anterior están los azules. Si en este momento el equipo naranja llega a caer. El andarse llega a romper. Llega a caerse Isis. O uno de sus participantes llega a sufrir algo. Los azules comerían una ventaja absoluta. Y los puntos podrían ser azules. Se acaba ya el circuito. Aplauden Fanny Garcés. Aplauden Laila. Esperando a sus compañeros chicos. Esos puntos. Parece que podrían ser del equipo naranja. Gordon te hiciera. Pepe Tola. Fernando Tupiño agotado también. Muy lastimado ha sido Fernando en este circuito. Cuidado chicos. Se cae Isis Cleo. No se cae. Le pide Pepe que salga rápido. Que se le cae. Pepe no aguanta. Pepe no aguanta. Le coge las piernas como quisiese fuera. Isis Cleo. Tiene que tocar el piso. Isis Cleo. Dos partidos chicos. No hay nada más que decir. Esos puntos. Lo lleva el equipo naranja. ah ah. Best ser equipo siempre más igual. Toco naranja. Toco y naranja, ah ah. Toco y naranja, ah. Néstor. No importa lo que diga. VAMOS A GANAN. Buen circuito la verdad que felicito Dominica Heredia Realmente Te felicita los dos equipos Este circuito Más intenso fue para mí No me escuchaba que me ahogaba 40 mil horas Hora deportiva, compañero. Por Dios, narra tu partido entero. Bueno, viene la ducha, prepárense, que se viene la verdad, se viene la ducha. Se viene el mejor amigo de Heredia, huevo más. Claro, mi pana, ojalá que se haya quedado el mejor amigo del pollo, huevo más. Educaditos los chicos, ya espira por la ducha y ustedes, esperen un momentito porque vamos a la pausa y regresamos con más. Ya volvemos, señores. ¿Vamos con más? Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos, se viene la ducha, se viene, huevo más. Esta es la cuerda de combate, que está más bacán. Combate.